Yo este video chavales no tenía pensado hacerlo pero visto el caso pues habrá que hacerlo ¿no? Yo tengo un canal de 62.000 suscriptores aproximadamente y pues que menos que hacer este video para todos aquellos que juegan Black Ops 2 y aman el Black Ops 2 para así poder arreglarlo un poquito ¿vale? Está el caso chavales, me voy a separar el micro porque a lo mejor he dado unos golpes de voz, está el caso de que os metéis en una partida y está hackeada, esto ya lo sabéis muchos de vosotros, los que estéis jugando presentemente ahora que todos sabéis que está hackeado un poco Y pues que sales de la partida y juegas en otra también está hackeada y es que no encuentras ni una lobby Vamos a intentar, vamos a decir bien claro en este video lo que hay que hacer en caso de que pasen esas cosas para que así haya menos partidas hackeadas de por si ¿sabes? Porque esto es, se pasa de uno a otro, de uno a otro y esto queda una multitud, vamos, no sé ni que palabra decir para expresarme Estamos aquí, mira, voy a darle a juego de armas, vamos a ver si está hackeado ¿vale? Está bien mirar esto, las últimas tasas de las personas, estamos viendo que esta persona lleva 0-0-0-0-0 en todas sus últimas partidas Este 0-1-33 es decir que ha jugado alguna partida que estaba bien, pero vamos a intentar así de primeras entrar en esta partida a ver que tal está Hackeada ¿lo veis? ¿Qué pasa chavales? Pues que el host está como infectado se podría decir El host ahora mismo pues está infectado y si se cambia de host y le da a otra persona El host pues esa persona es la que está infectada Entonces ¿qué hay que hacer para parar esta epidemia? No sé cómo llamarlo Lo que hay que hacer básicamente es apagar la play, reiniciar la play se podría decir O creo que funciona yendo directamente a zombies, si vas a zombies y vuelves a multijugador creo que igualmente se arregla ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a mí alguna vez pues me ha cambiado de host y me han dado el host y la partida está hackeada Y entonces meta la partida que me meta si soy host pues está hackeado ¿sabes? Ese es el problema Básicamente es eso lo que tenéis que hacer No es mucha complicación ni nada Simplemente es para joder pues si estás jugando en una partida Pues que... y pasa eso pues que no se lo pases a otro Así tal, tanto, tanto, tanto Al final esto va a ser un caos Mira, estoy metiendo en una partida de duelo por equipo si todos tienen puntuación cero Eso me da un poco de mala espina pero vamos a ver a lo mejor porque es una sala hecha de... pues... desde el inicio ¿sabes? O podría decir Hackeada Aquí la gente se está yendo Como se pide el host, ese es el problema Que va a darle al infectado de otra persona Y es porque el host no se está enterando de que tiene que hacer ese paso Y si no lo hace, pues esto irá pasando así, así, así Hasta que... pues que se llene de todo el mundo ¿sabes? Ahora mismo el host no sé quién es de esta gente Porque yo no tengo el... lo que se... lo que viene siendo la play pirata para descubrir Cambiando de host Si me lo da a mí, tengo que hacer ese paso Hackeado otra vez Cambiando de host Esto es lo que pasa El host, este, el que se acaba de pirar No se entera de que tiene que hacer ese paso Y entonces se está infectando a todo el mundo hasta que apague la play Yo esto chavales es lo que tengo entendido de... de... de este problema Soy el host ¿Qué hay que hacer? Hay trucos para que... que aumente la probabilidad de que no te meta una partida hackeada Que es básicamente que hostees tú propiamente ¿sabes? Haciendo un force host Eh... con play pirata Cosa que yo no tengo O simplemente, eh... Buscas, eh... de conexión la mejor Y entonces al poner que te busquen con gente que tiene buena conexión O... por así va la búsqueda Eh... es posible que te metan en una sala a ti el primero Entonces si te metes a ti el primero Tú ya sabes que si tú no estás, eh... infectado La partida va ahí correctamente Así que chavales, eh... Ese es un vídeo corto Yo quería hacer este vídeo básicamente para que... Concienciar a ciertas personas de lo que tienen que hacer cuando les pase esto Porque si no, si la gente no lo sabe Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir Y hasta que no hagan algo Eh... pues va a seguir en la mierda Y hasta que no, si la gente no tiene que hacer